El trigo en líneas generales viene haciendo el camino en términos de precio que le propuso la guerra. Del 24 de febrero a la fecha, como ya todo el mundo sabe, lo se ha repetido muchísimas veces, los principales productores y exportadores de trigo empezaron en este conflicto que generó obviamente suba más que significativa en los precios nominales. También esos precios habían generado suba en todo el complejo de los commodities y cuando hablamos de todo el complejo de los commodities hablamos de un insumo clave de éxito en los cultivos de tribu y cebada, que es básicamente los fertilizantes. Y bajando esa mega oportunidad de precios a la Argentina, nos hace pensar que vamos a tener un campañón, pero en el bloque anterior se hablaba de clima y eso es lo que me parece que hoy está teniendo mucho más impacto en el avance de siembra de la Argentina. Todo lo que es Nova Inea ya pasó de fecha de siembra y de expectativas de querer sembrar mucho más. No está el ajuste final, pero me arriesgo a decir que el ajuste es más que significativo. Básicamente cuando no llovió no hubo agua. Todo lo que es la provincia de Córdoba y San Luis, en su totalidad, y norte de La Pampa, está pasando lo mismo, o sea, hay mucha intención de siembra, pero no tenés la posibilidad de avanzar mucho más rápidamente. Todavía no estamos en tiempos de crisis, todos los agricultores siempre tenemos un acto de fe, y digo esto porque vamos a estirar un poquito todo lo que podamos en la fecha de siembra. Estamos en la ventana óptima, si querés, ¿no? Estamos de acá al 10 de julio para arrendar, estamos en un momento interesante. Y todo lo que es sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires viene avanzando, y centro viene avanzando un poquito más, pero de nuevo, no le sobra nada respecto al clima actual y a las proyecciones futuras que hay respecto de que potencialmente vamos a la triple línea que todo el mundo está hablando. Con lo cual, te diría que a nivel de precios, muy bien, a nivel de costos ajustando positivamente porque están ajustando los precios, pero que no los podemos sembrar, con lo cual hoy la gran incertidumbre pasa un poco por ahí. Y en términos de decisiones del productor, creo que se han tomado las decisiones correctas en términos de que tenemos un volumen de equilibrio de cara a la campaña de 22-23, o sea, tenemos un saldo a exportar que el ministerio administra, controla, administra, la palabra que queramos poner ahí, y el productor en función del clima ya comprometió un volumen más que interesante de mercadería, número redondo más o menos, tiene 5 millones de toneladas comprometidas, que a esta fecha es muy interesante lo que han hecho, o la rapidez con la que han tomado decisiones. Y cuando vas al mercado de términos también ves un volumen muy interesante de opciones y futuros que se están operando, que obviamente muchos de productor, con lo cual te diría que vamos bien. Y ahí la recomendación es seguir cubriendo con herramientas que no comprometan mercadería en una ña niña.